¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo ha quedado domingo? Vamos a abrir cajas en esta casa en SkinClan buscando hacer las nuevas misiones. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! ¡Y vamos al lío chicos y chicas! ¡Vamos a abrir cajas! Pero antes como siempre os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además de dinerillo extra entraréis en los sorteos de los cuchillos semanales. Aquí tenéis a dos ganadores que ya han recibido su cuchillo. Y ahora vamos a ver las distintas formas que tenemos para añadir balance. Tenemos G2 API que ofrece más de 200 métodos de pago. Tenemos skins, tenemos tarjetas regalo que podemos comprar con Paypal, PaySafeCard y KingWin. Luego canjeamos el código y ya tendríamos el balance. Y por último, criptomonedas. Así que dicho esto chicos y chicas, vamos a ver las misiones que ha metido SkinClack. Como veis hay varias misiones que nos van a dar cajas completamente gratuitas. Por ejemplo, la primera que dice bienvenidos al club. Simplemente tenemos que hacer un upgrade, que yo ya lo he hecho previamente a grabar el vídeo. Tenemos que abrir una caja y hacer una batalla. Con esto chicos y chicas nos van a dar una caja gratuita. Así que vamos a hacerlo, vamos a darle caña. Por ejemplo, vamos a abrir esta caja de 3 dólares. Simplemente que os sirva como ejemplo. A mí me ha salido gratis porque como sabéis además chicos y chicas, con los puntos podéis conseguir cajas gratis, balance gratis, skins gratis. Por lo tanto, SkinClack como veis os da un montonazo de cosas. Hemos cumplido la segunda condición de la misión. Y solo nos quedaría una que es jugar una batalla. Y de hecho vamos a jugar la batalla, chicos y chicas. 147 dólares que espero por favor que consigamos ganar. ¿Empezamos? Pensaba que era bastante peor la CZ. Por favor, por favor, por favor. Ah, esta es peor. Necesito un milagro. Necesito un puñetero milagro. ¡Oh! ¡No te creo! 223 dólares que ganamos chicos y chicas. Y con ello, como veis, tercera parte de la misión conseguida. Así que tenemos que ir a misiones y canjeamos la caja, ¿vale? Que es esta de aquí. Y ya la tendríamos para abrir totalmente gratis. Así que nada, vamos a darle caña chicos y chicas. Vamos a abrir un montonazo de cajas. Y mientras vamos a hablar del tema del vídeo del día de hoy. Que es esa oleada de baneos que ha hecho nuestros queridos amigos de Valve. Otra batalla bastante suculenta. Así que vamos al lío chicos y chicas. Bueno, cuando acabe vamos a hablar del tema. Porque, bueno, 36 dólares. Ya me puedo ir despidiendo. Porque os tengo que enseñar bastantes cosillas. A este tío se está puñetero hinchando. O sea, ya lleva más de 50 dólares. Y yo aquí, bueno, pues haciendo la del llorica, ¿no? Quien no llora no mama, chicos y chicas. Aún así creo que me va ganando él. Si no me equivoco, creo que sí. 6.30 va a estar en las últimas cajas. Vale, Favas. Es Aquamarina, tiene que valer más. Perfecto, creo que más o menos vamos igualados. Creo que he ganado yo por poco, pero creo que he ganado. 69, 94, ojito. Wow, tío, por nada. He ganado por nada. Menuda hinchada me estoy metiendo con las batallas. Pues muchísimas gracias, Skin Club. Bueno, vamos al tema del vídeo, chicos. Os lo pongo ahora mismo. Ha habido oleada de baneos, como podéis observar. Ha habido una muy, muy fuerte. Desde mi punto de vista, chicos y chicas, me parece que he contado más de 8.000 cuentas baneadas. Ha sido bastante dura y me parece perfecto. ¿Por qué motivo, chicos y chicas? Porque, uh, joder, hoy es el día de la suerte, ¿eh? Let's fucking go. 114 dólares en esta cajita sensacional. Porque se están preparando, supongo, para Source 2 y quieren limpiar la comunidad. Así que, perfecto. Muy, muy buena iniciativa por parte de nuestros compañeros de Valve. Y ojalá sigan haciendo oleadas de baneo hasta que llegue el día que salga, como digo, Source 2. Que, previsiblemente, como digo, siempre parece ser que va a ser a finales del mes de agosto. De hecho, tiene que coincidir con la salida de la cápsula de las pegatinas de los 10 años. De hecho, si me lo pedís, puedo hacer un vídeo justo en unas horas de las pegatinas que creo que va a venir en esta cápsula junto a Source 2. Así que, nada, decidme en los comentarios y si queréis ver... Me he cagado por un momento que me iba a tocar la cunir, tío. Me he cagado. Qué lástima, ¿eh? Qué puñetera lástima. Vamos a abrir las cajas de 21 dólares, a ver si tenemos suerte. Y lo dicho, hacía bastantes meses que no había hablado de baneos, cosa que creo que es de muchísima relevancia. Así que, por ello, he querido hacer este vídeo mientras abrimos cajita, como siempre, nuestros amigos de SkinClub. Que, de momento, se han portado bastante bien. Veremos si ahora no está algún cuchillito que otro. Como sabéis, esta caja tiene un riesgo muy grande y es cuchillo o puto pozo. Y menos mal que nos ha tocado un cuchillito que nos ha librado del pozo. Nos quedan 250 dólares. Me parece que hay cajas de 50 dólares. Así que vamos a abrir. De hecho, la que nos ha dado la victoria. SkinClub. Pone hit, como si fuera la mega caja. Vamos a ver si es verdad. 250 dólares que acabamos de invertir para una Glock. Una WP corticera. Una WP que confirme. Me gusta. Neo Revolution. Creo que hemos perdido bastante, la verdad. 154. Efectivamente, solo un par de skins nos han dado beneficio. Así que, ya sabéis, chicos y chicas. Es turno de ir a hacer upgrades. Así que, vamos al lío. Vamos a poner las skins que no nos interesen tanto. Y, a partir de aquí, vamos a ver si puedo conseguir un cuchillito para vosotros. Como siempre, aquí hay un cuchillito suculento. Pues, estaría bien un talón, ¿no? ¿Un talón nos parece bien? Yo creo que sí. Yo creo que os va a gustar 74%. Vamos a ver si somos unos desgraciados. ¿Qué puede ser? No, lo hemos conseguido, chicos y chicas. Tenemos sorteo, tenemos un pedazo de cuchillo talón para toda la gente que deposite en SkinClub y comente en los vídeos de la semana. Así que, tenéis toda la información en la descripción. Y, dicho esto, bueno, el enlace de la página, mejor dicho, vamos al lío. Vamos a ver si podemos hacer... Bueno, de hecho, voy a sacar el cuchillo. Aunque hoy, Steam me está dando problemas. Como veis, siempre que hay problemas, muy bien SkinClub diciéndolo... Oh, lo han traducido al español. Por fin, tome. Pues tomo mi cuchillito, que lo quiero en mi inventario ahora mismo. Vamos a hacer un par de upgrades, como digo, para ver si tenemos suerte. A ver si nos podemos llevar un por 10, por ejemplo. Vamos a hacer 3 upgrades a por 10. A ver si nos podemos hinchar con 1.100 dólares. Y con esto vamos a acabar el vídeo del día de hoy. Luego hay otro, por supuesto, que son las capsulitas. Me gusta hacer estos por 10 al finalizar el vídeo, ¿eh? Yo creo que son bastante suculentos. Vale, primero hemos fallado. Vamos al segundo. Vale, este carambín mejor. Por cierto, os recuerdo que podéis darle las cuantas veces queréis al número que queréis. Por 2, por 5, por 10. Para, por si no os gusta la skin que he elegido, que vuelva a darle aleatorio, ¿vale? ¿Ojito? Al palo. Vale, se ha quedado a la derecha. El último lo voy a hacer a la izquierda, titán colosal. Un mariposa no me apetece, un autotron y tampoco un carambi si me apetece. Venga, va. ¿Qué va a pasar? Nah, no llegamos, chicos. Ha sido una auténtica lástima, pero no pasa nada. Tenemos muchísimo para vosotros y seguramente tengamos más suerte la próxima vez. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, remete al botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.